En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración preparatoria para invocar la presencia de nuestro Dios Padre. Amado Padre, mi Creador y mi Dios, Tú prometiste que en todo lugar y en el cual se honrara Tu nombre, vendrías y nos bendecirías. Oh Padre, levántate, y ven a descansar en nosotros Tus hijos, revístenos de salvación y déjanos gozar de Tu bondad. Por favor, no desvíes nuestro rostro de Tu presencia. Si hemos encontrado favor ante Tu vista, muéstranos Tu rostro, a fin de poder conocerte y encontrarte. Gracias ante Tus ojos. Por favor, háblanos ahora como hablaste a Moisés, como un hombre habla a sus amigos. Haz que en este día se sepa que Tú eres el Padre de toda la humanidad, capaz de hacer que los corazones de todos se vuelvan a Ti, y que se sepa que nosotros somos Tus hijos, deseosos de hacer Tu voluntad. En todo, respóndenos, Señor, contéstanos, de modo que todos Tus hijos podamos saber que Tú eres el único Dios y Padre de la humanidad. Como hijos pródigos, sólo deseamos volver a Tu casa a estar contigo a medida que nos acerquemos. Padre, por favor, córra hacia nosotros para encontrarnos y en el amor incondicional y compasivo que nos ofrece. Abrázanos y bésanos, como María, Tu sierva, y Jesús, Tu Hijo, te amamos, Padre, y nos damos a nosotros mismos a Ti. Siguiendo a los que nos enviaste, para que nos mostraran el camino a casa, nosotros ahora libremente nos consagramos a Ti diciendo, Con María, nuestra Madre, hágase en mí según Tu Palabra, por medio de Jesús, nuestro Dios y Salvador, no se haga como yo quiera, sino como Tú quieras, en el Espíritu Santo, nuestro Dios Santificador, Abba, Padre. Jesús prometió que cuando dos o tres se juntaran en Su nombre, Él estaría en medio de ellos, así como Jesús está en Ti, y Tú en Jesús, y como Jesús es la vid, y nosotros los sarmientos. Quédate con nosotros ahora y por medio de Tu Santo Espíritu, vive en nosotros siempre, como templos vivos. Bendícenos, Padre, y camina en medio de nosotros, Tus hijos, y permite que Tu gloria descienda sobre nosotros, siempre como el fuego transformante de Tu ternura, amor y misericordia, ahora y por siempre. Amén. En la medalla de la Santa Octava de Consagración, a Dios Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Dios Padre nuestro, humildemente te pido, en el camino de retorno hacia Ti, Tus santos ángeles me protejan y siguen, que Tus benditos Santos del Cielo intercedan por mí, y que Tus almas sufrientes en el purgatorio, rueguen por mí, así como yo oro por ellas, ahora. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Oh Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús mío, mi Dios y mi Salvador, Tú me has amado tanto, Tú moriste por mí en la cruz, para que yo también pudiera regresar a nuestro Padre del Cielo. Tú eres el camino, la verdad y la vida, por medio de Tu Santa Eucaristía. Susténtame, por favor, y estás siempre presente conmigo en mi camino a casa. Amén. Espíritu Santo, mi Dios y mi Santificador, Jesús te ha enviado a mí para mi regreso a casa, al lado del Padre. Por favor, purifícame, refíname, lléname con Tu luz y amor divino, para que en la presencia de Dios habita en mí. Amén. Cuarta octava mayor. Meditamos el fía de Jesús, su sí a la voluntad de Dios, y como Dios nuestro Padre, envió a Jesús para salvarnos y regresarnos a la casa a su lado. Jesús ofreció su fía a Dios nuestro Padre durante su pasión en el huerto de Gexemaní. Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la Tuya. Por medio de su pasión, muerte y resurrección, Jesús nos redimió, derrotando el pecado. Decirle no a la voluntad de Dios y a la muerte del exilio y a la separación de Dios que Satanás introdujo en el mundo. A través de Jesús, su iglesia y sus sacramentos, nosotros podemos ahora regresar a Dios nuestro Padre y tener la vida eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Octava menor. En alabanza te amo, Padre, y me doy enteramente a Ti. En agradecimiento te amo, Padre, y me doy enteramente a Ti. En ofrecimiento te amo, Padre, y me doy enteramente a Ti. En arrepentimiento te amo, Padre, y me doy enteramente a Ti. En mi herencia te amo, Padre, y me doy enteramente a Ti. En decir mi sí te amo, Padre, y me doy enteramente a Ti. En fidelidad te amo, Padre, y me doy enteramente a Ti. En consagración te amo, Padre, y me doy enteramente a Ti. Oración de consagración a Dios nuestro Padre. Mi amadísimo Padre, por favor acepta este ofrecimiento de mí mismo, mi cuerpo, mi mente y mi alma. Te alabo por Tu creación, todas Tus obras y maravillas. Te agradezco por haberme dado la vida y por todo lo que has hecho por mí. Te ofrezco todo lo que tan generosamente me has dado. Amados, estoy sinceramente arrepentido por no haberte conocido, amado, servido y honrado como debía. Abrazo mi herencia como hijo tuyo, tanto el gozo como la responsabilidad. Te doy mi sí para poder ser un instrumento de Tu voluntad. Yo prometo mi fidelidad y te pido la gracia de la constancia y la perseverancia en mi fe. Al más amoroso, atento y misericordioso de todos los padres. En Tu divina providencia, yo sinceramente proclamo mi amor por Ti. Me entrego y te entrego a mi familia, a Ti. Y solemnemente me consagro y consagro a mi familia, a Ti, ahora y por siempre. Amadísimo Padre, como hijo tuyo te pido que envíes a María para que me guíe hacia Jesús y que Jesús me envíe el Espíritu Santo para que todos ellos me lleven a Ti. Que habites conmigo y en mí un templo viviente preparado por María, dedicado por Jesús y purificado por Tu Espíritu Santo. Y que yo siempre esté contigo y en Ti. Que me permitas como hijo tuyo ser Tu verdadero e íntimo amigo, uno que te ama por sobre todas las cosas. y que venga por mí cuando muera para llevarme a casa contigo. Te pido además Padre, por el bien de la humanidad, que tengas piedad de todos tus hijos pasados, presentes y futuros. Que traiga la paz al mundo y que reúnas a todos tus hijos en Ti. Y que venga tu reino y tu voluntad se haga en la tierra como en el cielo. Amén. Letanías de la Santa Octava de Consagración a Dios nuestro Padre. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, óyenos. Dios Padre del Cielo, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Dios Padre nuestro, Dios Padre nuestro, habiendo salvado a ocho personas en el arca de Noé, ten misericordia a nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiéndote manifestado a Moisés y a sus hijos, luego de haber completado un periodo de consagración y ofrecimiento de ocho días, ten misericordia a nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo instituido los ocho días de fiesta de los tabernáculos para recordar a tus hijos que estabas con ellos, los amabas y los habías liberado de la esclavitud de Egipto, ten misericordia a nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo aceptado las ofrendas de purificación de tus hijos, luego de un ritual de limpieza de ocho días, ten misericordia a nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo sido glorificado por David, el octavo hijo de Jesús, cuando llevó el arca de la alianza a la ciudad de David, en medio de cantos de alabanza para la octava, ten misericordia a nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo escuchado el llanto de arrepentimiento de David, cantando en su arpa de ocho cuerdas, ten misericordia a nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo sido glorificado cuando Salomón completó la casa del Señor en el octavo mes del año, ten misericordia a nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo llenado el templo con tu majestad y habiendo ido con tus hijos en el octavo día de la fiesta de la dedicación, ten misericordia a nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo sido glorificado cuando el templo profanado fue purificado y vuelto a consagrar por los macabeos durante el octavo de la fiesta de la dedicación, ten misericordia a nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo hecho una nueva alianza con tus hijos por medio de Jesús, tu Hijo vivo, quien fue crucificado al octavo día, ten misericordia a nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiéndote revelado a tu Hijo Jesús durante la transfiguración ocho días después de haber alimentado a las multitudes, ten misericordia a nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo sido glorificado cuando en el portal de Salomón, en el octavo día de la dedicación, tu Hijo Jesús reveló que estaba consagrado a Dios nuestro Padre y que a él y el Padre eran uno, ten misericordia a nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo sido glorificado cuando Jesús mostró sus heridas al incrédulo Tomás, al octavo día de la resurrección, ten misericordia a nosotros, oh Padre amoroso. Oración, amado Dios, Padre nuestro, permítenos conocerte, amarte y honrarte a lo largo de ocho días de purificación y consagración, como siempre lo quisiste en nuestra historia de salvación. Dios Padre nuestro, haz que la santa octava de consagración a ti y solemne octavo día, fiesta del Padre de toda la humanidad, sirva para que todos tus hijos retornen a tu morada, pueda concederse esta gracia por intermedio de tu amor y el amor de Jesús, nuestro Dios y Salvador. Y el Espíritu Santo, nuestro Dios y Santificador, y María nuestra Madre, amén. Cuarto día. Tema de reflexión, arrepentimiento. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y de todo consuelo. Mi Padre bueno, tú eres todo amor, pero eres también justo, como puedes tú, tus hijos, alguna vez hacer preparación por todos sus pecados. Reparación por todos sus pecados. ¿Cómo pueden ellos alguna vez esperar poder nivelar su balanza de justicia, especialmente estos tiempos? Estos tiempos cuando tanto de tus hijos te dicen no. Estos tiempos cuando tanto de tus hijos rechazan tu voluntad. Estos tiempos cuando tanto de tus hijos ya no creen en ti y se han entronizado a sí mismos como dioses. Estos tiempos cuando tanto de tus hijos abrazan el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Han abrazado la mentira, han abrazado la muerte. Rocíanos con tu gracia y tu misericordia, Padre. Límpianos en tus lágrimas. Permítenos ser compasivos, guerreros de tu misericordia, en la tierra, para que tu espada de justicia pueda ser transformada en un amoroso medio de tu misericordia. Amén. Medita en todos los modos en que has herido y ofendido a Dios nuestro Padre. Pídele su perdón y su misericordia. Pídele la gracia de conocerlo, amarlo, servirlo y honrarlo y hacer su voluntad en todas las cosas. Amén. Consagración a Dios Padre. Gracias Padre Eterno por la vida que me has dado. Hoy me consagro en cuerpo y alma a seguir tu voluntad. Que la ayuda y sabiduría del Espíritu Santo me guíen y que sea Jesucristo el ejemplo y amor sex de a seguir. Me uno a las manos de mi Madre Celestial para que me guíe por el camino de la verdad y permita que en mi mente no haya malos pensamientos. De mi boca nunca salga una mentira y que mis manos nunca cometan actos impuros. Líbrame de las ataduras del pecado y que en el nombre de Jesús toda la humanidad se arrodille y reconozca quién es el Salvador de las almas. Que el miedo nunca se apodere de mis sentidos y que mi corazón sea purificado en el amor de Cristo Jesús. Amén.